¿Tu información ha sido secuestrada? ¿Tienes problemas de privacidad en tus redes sociales? La Organización Mexicana de Hackers Éticos trabaja comprometida y alineada a metodologías internacionales. Los mejores especialistas en pruebas de penetración y técnicas de antiespionaje. Ofrecemos conferencias y cursos especializados. Visita www.omhe.org Una década protegiendo el ciberespacio mexicano.